Sobre el grupo SER, hay una conspiración. ¿Lo escuchamos? Sí, pido audio. Venga, a ver. El grupo es el futuro de España. El grupo no es solo Silvia, Tony, Andreu y el equipo. Tampoco lo son los 6.000 cibernautas que lo integran. ¡6.000! El grupo es Silvia, Tony, Andreu y todos los humoristas españoles. Hoy por hoy, ellos son el pensamiento más inteligente, sabio e integrador de esa nación. Ellos ven y dicen la verdad. No tienen partido ni dinero para campañas, pero poco a poco, por cada sonrisa, tendrán un voto. Y así, repito, poco a poco sustituirán a la desgastada casta política y conducirán ese país con alegría, pero sobre todo con la verdad por delante. ¡Qué responsabilidad, ¿no? Oye, ¿es cubana o es de Tenerife? No, no, cubana. Es cubana. Me encanta. La verdad. Yo lo distingo, mi amor. La verdad, porque no hay ERE. No hay ERE. La verdad. A ver, una cosa. Todo el rato te voy a decir. Esto ha sido precioso. Muy bonito, me parece increíble. Porque yo sí creo. Pero mucha responsabilidad también te lo digo. No, pero quítate la responsabilidad. Todo desde el humor y la sangre. Cada risa será un voto. Eso está muy bien. Porque todo esto, mira, yo ahora voy a contar la verdad. No, conspira, conspira. Nos vamos a presentar a las elecciones. Vota, Silvia. Oye, pues para acabar el programa vamos a crear un lema, ¿no? Sí. Venga. Que igual sería. Yo tenía un lema. Ah, tengo un lema, tengo un lema. Cada voto una sonrisa.